Registro a personas. Es necesario que el uniformado tenga presente los principios orientadores del antes, durante y después. Primero, verifique que usted cuente con los elementos requeridos para el servicio. Segundo, cumpla y aplique los protocolos de seguridad operacional con el fin de minimizar riesgos y amenazas. Tenga en cuenta, salude e identifíquese como funcionario de la Policía Nacional. Emitir la orden de policía solicitando a la persona que permita realizar el registro. Indique a la persona que suba las manos y dé media vuelta. Ubique sus manos sobre la cabeza entrelazando los dedos. Inicie el registro desde el tren superior de la persona, luego cintura, posteriormente el tren inferior. No se deben introducir las manos en los bolsillos o en las pertenencias de la persona registrada. No está permitido despojar prendas. Una vez aplicado el registro, se verificará la identidad y antecedentes de la persona, manteniendo las medidas de seguridad. No olvide devolver el documento de identificación y despedirse de manera cordial. Policía Nacional